¿Cuál es la mejor? Ante los eventos que ocurren en la Leaks Cup, surge la pregunta obligada realizada por muchos periodistas. ¿Cuál es la mejor? En qué está pasando TV, diremos la situación actual, lo que ha ocurrido y cuestiones que quizá a más de uno le pueden doler. Por eso te invitamos a que te suscribas al canal y que además escuches esto con la cabeza fría. Desde una postura externa a partidista. Acá no se trata de cuál es la mejor, sino de saber aceptar cuál se durmió. Porque hoy, aunque duela decirlo o aceptarlo, la MLS superó a la Liga MX. ¿Por qué? Te lo explicamos. La Liga MX cayó en una zona de confort donde solo unos pocos ganan y hacen pendejos a todos, incluyendo al hincha. Se volvió una Liga que no ha innovado, que no ha invertido ni ha hecho un movimiento real, mercadológicamente hablando. ¿Por qué? Porque a los empresarios y los cabezas de la Femex Food les sigue funcionando. Siguen viendo que sus carteras, sus cuentas de banco, se inflan. En cambio, la MLS ha invertido desde hace más de 8 años en su torneo, así como también en su seleccionado. Y sí, acá vienen otras preguntas. ¿Que la calidad es baja si lo comparamos contra otros torneos? Sí. ¿Que la competitividad es relativa? Sí. Es una liga relativamente nueva, pero a la cual le han metido millones de dólares para que crezca. Como debe de ser siempre, cualquier situación, negocio, empresa. Nos quejamos de la MLS, ¿por qué no miramos hacia adentro? ¿Por qué no nos quejamos de la misma forma por la Liga MX, la que vemos cada fin de semana? ¿Se nos olvida que terminando el Mundial se exigían cortes de cabeza, cambios desde jugadores hasta directivos? ¿Y todo sigue igual? La Liga MX no tiene competencia. El descenso dejó de existir cuando en realidad en tantos otros países existen porque justamente genera esa competencia, genera esas ganas de querer mejorar, de ser mejor. En México, cuando existía el ascenso y el descenso, comprabas el ascenso. ¿Así es como queremos mejorar el nivel? ¿Así queremos ser una mejor selección o tener un mejor torneo? Bueno, hoy, aunque duela, sí. La Liga MLS es mejor. Ha superado. Que tiene muchas estrellas, muchas celebridades, mucha gente que se está por retirar. Sí. Pero esas estrellas es la que nutre, la que enseña, la que ayuda a mejorar. Y en México se decidió hacerle el feo a eso. En Estados Unidos, en la MLS, han pasado cantidad de celebridades. Rooney, David Beckham. Actualmente, Lionel Messi. Y a todos en su momento se los ha criticado. Pero nos olvidamos que también hubo mexicanos con 26 años llegando a la Liga y que desafortunadamente no pudieron evolucionar. Y los que hoy tienen 33, 34, 35, 36 que están llegando a esa Liga lo hacen pensando más bien en su retiro y eso les va a generar a la MLS mucha prensa. ¿Sirve la estrategia? Sí. Mientras tanto, en la Liga MX nos quedamos dormidos. ¿O qué pensás al respecto? Deja tu comentario y seguinos en Qué Está Pasando TV.